¡Muy buenos días! Bienvenidos sean todos ustedes aquí a Los Deportes en la revista 110. Roger Clemens, inocente de todos los cargos que se le imputaron durante una audiencia... ¿Eh? Inocente no. ¿No culpable? No culpable. No, yo creo que... Déjenme explicarles lo que pasa. En el lenguaje jurídico norteamericano la palabra inocente no existe. El adjetivo inocente no se usa. Se usa para hablar de la inocencia del varón. El varón es un joven inocente. Sí, inocente mariposa. Sí, se usa en eso el adjetivo. Pero en cuanto a la justicia, cuando usted es juzgado en Estados Unidos, le preguntan, ¿Usted es culpable? ¿Usted es guilty o no guilty? Ustedes dicen no guilty, o sea, no culpable. Pero no es la excepción como se oye en español, sino que eso es lo único que existe en la justicia americana. ¿Culpable o no culpable? No el término inocente. Inocente lo usan ellos en alusión a una persona hablando de su inocencia. O sea, así es que lo usan ellos, el adjetivo en esa forma, en el lenguaje norteamericano. Entonces, lo de Roger Clemens ayer es una gran defensa. Rusty Hardy es un abogado con un estilo que a mucha gente no le gusta. Pero al final logró lo que él quería, minar la credibilidad del testigo estrella de la fiscalía, que fue el trainer de Roger Clemens. ¿En qué medida eso hace jurisprudencia? Muchísimo. ¿Con otros casos? Con otros casos. Ya es el tercer, el segundo caso, porque el de Barry Bonds no lo pudieron condenar por perjurio. Tuvieron que buscarle por obstrucción a justicia. Ahora viene el caso de Lance Armstrong, del ciclista. Entonces, la fiscalía norteamericana, o sea, los jueces federales que han gastado un dinero a los abogados, los fiscales federales, en someter a estos personajes que le mintieron, según ellos, a la sociedad norteamericana. Ahora tendrán, simplemente, que seguir perdiendo y, como dicen ellos, o dejar eso así. Dejar eso así, dejar que la Corte de Opinión Pública siga condenando a estos atletas. Eso no significa que el año que viene, que por primera vez el nombre de Roger Clemens estará en la boleta del Salón de la Fama, lo van a elegir. El año que viene, entran a la boleta del Salón de la Fama, oigan qué trío, Roger Clemens, Barry Bonds y Sammy Sosa. Los tres entran a la boleta del Salón de la Fama, acompañados de Grey Villo, que es el que van a elegir de Curt Schilling. Grey Villo va sin pasar por gol, como dicen, 3 mil hits, son números sagrados. Si no hubiese estado los problemas de los anabólicos, él se hubiese quedado fuera. En esta elección, porque nadie hubiese votado por alguien que no fuera por Roger Clemens. Yo no votara por otro que no fuera por Clemens. Yo no votara por otro que no fuera Barry Bonds. Y también por Sosa. O sea que los tres, para mí, entrarían al Salón de la Fama sin ninguna dificultad en esta temporada. Pero la prensa lo va a castigar un poquito a los tres en esta próxima oportunidad que le toca. Ya el dueño de Houston dijo, lo voy a llamar mañana a primera hora para ofrecerle un trabajo con los astros de Houston. ¿Cuándo ocurrió el retiro oficial de Sammy Sosa? No, no tiene que ser. El béisbol no te exige el retiro oficial. Cinco años de la última vez que tú dejaste jugar pelota. Eso es lo que le hacen ellos. Cinco años. No se ha retirado Barry Bonds. A Barry Bonds nadie le ofreció trabajo. A Barry Bonds nadie le ofreció trabajo. Es lo mismo que Sammy Sosa. Ayer a Ramis la sacó doble y hit en triunfo de los cerveceros de Milwaukee. Soriano y Castro se fueron para la calle y este señor batió para el ciclo, Aaron Hill, por el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Batió para el ciclo, jorrón, doble, triple y sencillo para él. Lo hizo sencillo. Luego disparó el doble, Hill. Posteriormente el batazo complicado que es el triple y finalmente el cuadrangular para él en la jornada. Así que ahí está el partido entre los Diamondbacks de Arizona y el conjunto que está hablando. Cuando hablábamos ayer de los otros jugadores y de los récords imposibles, el de Johnny Vandermeer, nos encontramos con una sorpresa ayer. Nadie ha roto el récord de Vandermeer. Pero R.J. Dicky, el pitcher abridor de los Mendenhall, tiró ayer su segunda blanqueada consecutiva de un hit. La semana pasada tiró la blanqueada de un hit donde los Mets le escribieron a Mayor Lee debido a que entendían que el hit que le habían conectado no era hit nada. Pero le dijeron, no, la comisión de reglas y todo el mundo dijo, no, eso fue un hit. Entonces, anoche se destapó con otro partido de un hit en forma consecutiva ponchando 13 hombres. Y tiene cuatro salidas de 10 o más ponches en forma sucesiva. Bateando para el ciclo, Aaron Gira, anoche contra los marineros, Kevin Johnson contra los gigantes. Derecho o zulo. Derecho. Un nudillista. Se fue el que subió al Kilimanjaro. Un veterano, tiene 30 años, era tirador normal y se convirtió en nudillista. Aquí vemos a Dicky del conjunto de los Mets de Nueva York frente a los Orioles de Baltimore. Es un tirador de bolas engañosas. Bastante. Porque ese nudillo, aunque él no es el nudillista clásico, porque cuando él no tira el nudillo, tiene una bola rápida de las ochenta y tantas millas. Esa era la bola de desafío. Sí, que la amarraban. Dice, que está amarrando la bola. Yo nunca he entendido cómo era que la amarraban, pero la amarraban. Eso era. Nudillo. Cuando veían esos juegos de desafío en la normal o en la zona de la UAS, donde están ahora mismo en la biblioteca, que había un play bastante grande ahí en la UAS, y donde están frente al parqueo, ahí se daban unos juegos legendarios de desafío. Yo llamo a Kay Moreno jugando desafío ahí. El Baltimore contra los Mets de Nueva York. Ahí vemos los 13 ponches que propinó R.J. Dicky. El último pinche que tiró dos blanqueadas consecutivas de un hit fue Day State. Day State que brilló en la década de los ochenta con los azulejos de Toronto. En un momento con los ochenta y tres, Day State era el mejor lanzador derecho de la liga americana, y Mario Soto era el mejor de la liga nacional. Fueron los dos que abrieron el juego de estrella en 1983. Mario Soto por la liga nacional, y Day State por la liga americana. 2012, más apertura consecutiva, con menos carreras limpias y la cantidad de ponches. Ahí está la de Dicky, superando a Pedro Martínez, a Ray Cole, y a Gaylor Perry. Lo de Gaylor Perry, ustedes saben lo que hay que ponerle, ¿verdad? El hombre de la bola ensalivada. Gaylor Perry usó todos los trucos posibles para ponerle vaselina a la pelota. Cuando lo revisaba mucho, se la puso al catcher. El catcher la usaba. Y después se la dio a un primera base. ¿A nombre de él? Sí, a un primer avance. Él se la pasaba al primer avance. El primer avance se la ponía. Y volvía. Y volvía a donde él. Un excompañero de él me lo dijo. Le quitaron la gorra. Todo. Y después la usaba en la cara. En la cara. ¿Cómo? ¿Tusuda la cara? Después ya se va a ser linita. Que nada más fue impulsado una sola vez en su carrera por eso. Hombre que ganó 300 partidos. Ganó Sayon en ambas ligas. Gaylor Perry. Ahí anotando los gigantes de San Francisco. Matt Cain, después de tirar el juego perfecto. A este lanzador Williams. Después del partido de ayer. En el tercer episodio. Después que salió del encuentro. Se lo llevaron con urgencia al médico. Con un problema de asma. Problema respiratorio. Un ataque de asma le dio a Williams. Aquí a Pujols. Rodado por un hombre que tiene esas manos dulces. Que son las de Joaquín Arias. Ayer salvamento número 19. Atención. Salvamento 19 para Santiago Casilla. Entonces los cerveceros de Milwaukee. Con el bateo de Aramis Ramírez. Por el conjunto de Toronto. Jorrón 20. Para el señor José Bautista. El ratón está acabando. Otra vez. Ya está tranquilo. Va a ser de los líderes en cuadrangulares. O quizás el líder en ese departamento. En la liga nacional. Así que José Bautista llegó a 50 remolcadas. Ya en la temporada. Es tercero. Cuarto en cuadrangulares. Y ustedes saben que al final. Terminará él entre los hombres. Con más cuadrangulares en esa liga. Nos referimos al dominicano José Bautista. 50 remolcadas. Está lejos. Todavía 12 de Hamilton. En la campaña. Aquí está el jorrón de Bautista. José Swing Grande. Su jorrón número 20 de la temporada para el dominicano José Bautista. De los azulejos de Toronto. Entonces el de Aramis Ramírez. Cuadrangular. De Aramis. Están chequeando. Foul. O fair. Y las discusiones. Hijo el árbitro que sí. Tuvieron que revisar. Sí. Revisar las dos veces. Para poder. Soriano la sacó. Stalin Castro la sacó. Y lo grande de Stalin Castro. Que otra vez. Está entre los líderes de hit. De la liga. Ya él ha sido en dos temporadas consecutivas. Estamos en ese departamento. Esta noche. Es el cuarto juego. Juego clave. Clave. Le voy a explicar por qué. Si Miami gana. Pone la serie 3-1. Y usted dirá. Bueno. No se ha acabado. Que el otro juego Miami. No es lo mismo. Usted irse a su casa con una serie 3-2. Pero cuando ya empató la serie hoy. Para Oklahoma. Oklahoma gana hoy. Entonces mañana. Ya asegura. Que regresa la serie a su casa. Ganando Miami hoy. Puede ser que se esté celebrando. El South Beach. Pasado mañana. De la forma en que ha estado jugando. El equipo de LeBron James. Y de la forma en que ha estado jugando. Russell Westbrook. El problema de Oklahoma. Significa un armador. Que en vez de pasársela al mejor anotador. Decide tirarla siempre. Y de ahí ha estado el problema para este equipo. O sea. Son las dificultades que está teniendo el Cóndor. En el fútbol. España le ganó a Croacia. En el día de ayer. Así que España le ganó a Croacia. España clasificó Italia. Con todos sus problemas de apuesta. Y todo lo que usted quiera decirle a los italianos. Siempre comienzan de menos. Y van a más. Italia comienza en todas las competencias internacionales. No jugando un buen fútbol. Y termina siendo entre los equipos favoritos. Para ganar cualquier evento donde participa. Ayer. Le ganaron 2-0. Con un gol de Balotelli. Que es un señor. Que si usted lo ve. Parece un subsahariano. Pero es italiano. Balotelli. Eso es parte de la migración. Es como el goleador de Alemania. Se llama Mario Gómez. Ese no es un apellido teutón. ¿Verdad, macho? No, pero parece que... Ese no es teutón. No. Por más que usted le pueda decir. Ese no es un apellido. Diech. Fito Diech. Ese sí. Ese no es un apellido teutón. Luíde 6. Manny Ramírez. Ayer lo entrevistaron. Y dijo que está dispuesto a seguir en Ligas Menores. Y otro equipo lo contrata. Y le asegura que regresará al equipo. Estará en Grandes Ligas. Dice yo... Cuando le pregunté a Oakland, no tenemos espacio para subirte. Le dijo, bueno, entonces yo no hago nada en Ligas Menores. Eso fue lo que ocurrió en el día de ayer. La noticia de la jornada. Roger Clemens, inocente de todos los cargos que le imputó el gobierno norteamericano. Ahora le toca el caso a Anstros, que tiene 10 días para presentar su defensa. Y posteriormente, averiguarán si será sometido o no a la justicia norteamericana. Hay pruebas. Dice que sí, que tiene la prueba de orina de él. Porque hubo pruebas que no le encontraron nada. Y se guardaba la orina. Prueba B de él. Pero que no había los reactivos que hay hoy para descubrir ese tipo de compuesto que tenía él. Es un abuso. Ya es un abuso. Ya es un abuso contra él. Así que nosotros, señores, terminamos con los deportes. Nos vemos mañana aquí en Revista 110.